En abril y en agosto, funcionarios del equipo de certificación de discapacidad del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad atendieron a unas 160 personas en la zona sur, quienes hicieron la solicitud. Esta atención se realizó en la Sede Regional del Conactis en Pérez Celedón, donde en cada mes estuvieron varios días atendiendo por cita a las personas interesadas en tener esta certificación. El proceso de certificación de discapacidad es un proceso bastante nuevo, corresponde a un decreto emitido en el 2017 que permite que toda persona con discapacidad solicite el certificado de discapacidad para poder acceder a todos los derechos que están normados por ley, por ejemplo, filas preferenciales, espacios de parqueo, libre tránsito. Entonces, cada persona solicitante lleva a cabo una valoración, que es la que hacemos los cuatro funcionarios que estamos. Como parte del proceso se hacen las valoraciones correspondientes para determinar si la persona tiene o no la discapacidad. Todo un proceso, primero se requiere la solicitud, ¿verdad? La solicitud puede entrar a sedes centrales o a sedes regionales, en este caso acá Pérez Celedón, vía correo o vía física, después de ingresar la solicitud, lleva a un proceso de que la solicitud nos llegue a los cuatro funcionarios del equipo del CECDIS, la valoramos, ¿verdad?, y le emitimos una cita para la valoración. Esa persona después debe asistir a esa cita y de ahí transcurre un periodo más o menos de 22 días, ¿verdad?, de resolución para ser positiva o negativa y hacer la entrega del carnet. En el caso de optar por los asistentes personales, se tiene que contar con esa certificación en primera instancia. Claro, son procesos totalmente apartes, sin embargo, para optar por el proceso de autonomía, se ocupa que esté certificado por discapacidad. Entonces, primero requiere hacer el proceso con el equipo de certificación, para luego poder optar por el proceso de autonomía, si llevan una relación. Cada mes los funcionarios visitan las diferentes sedes para atender las solicitudes.